El cuerpo sin vida de la menor fue encontrado por la comunidad a unos 3 kilómetros de donde se presentó el accidente fluvial el pasado viernes, hecho en el que también perdió la vida una joven universitaria de Caucasia. La niña estaba cerca del lugar del accidente, no la encontramos porque todavía no había flotado, se dice que la niña pudo haber estado atrapada debajo de una piedra o un árbol, a esa hora tipo 6 de la tarde fue que flotó. El hecho ocurrió en el sitio conocido como Chorro Basilio, donde ya se han presentado tragedias debido a las fuertes corrientes y a la presencia de rocas en el cauce. Las familias de la menor piden a las autoridades tomar medidas para evitar más muertes. Espero y apiro que las autoridades competentes tomen medidas drásticas si es necesario, para que otro accidente de esto que pasó no vuelva a ocurrir. La niña fue sepultada hoy en las horas de la mañana aquí en el municipio del Bagre, donde vivía con su familia. Esa es toda la información para NP Noticias, Israel Rivera.